A 10 meses del fallecimiento de su hijo tras un accidente de tránsito en el que el responsable se fue a la huida, una madre urge hoy por el debido procesamiento judicial. La familia de la víctima teme que el presunto responsable salga del país. Caliester Toro nos presenta sus reclamos en exclusiva. La muerte de Reinaldo José Delgado ocurrida el pasado 9 de marzo aún aturde a su madre. El hombre de 41 años fue arrollado mientras caminaba por la carretera 130 en Atillo y el conductor se fue a la huida. Aunque el presunto victimario fue a las autoridades, al sol de hoy no se ha procedido en su contra. Ya van 10 meses, no se ha hecho nada. Uno va o llama a la policía, que sí que tiene mucha evidencia, pero que no pueden decir nada y que no pueden hacer nada. Pero él ya se había entregado y eso fue hit and run. El imputado fue identificado como Lorenzo Grego López, de 37 años y vecino de Atillo. El hombre fue entrevistado y quedó citado. Mediante vídeos de cámaras de seguridad circundantes se evidenció el suceso. Y era amigo de él también porque ellos se conocían. Y entonces lo malo, la rabia de nosotros es, mire, que él cogió, se bajó, miró y se fue. Y lo dejó. Que se hubiera llamado, él no se hubiera desangrado. La familia de la víctima teme que el implicado abandone la isla sin su debido enjuiciamiento. Bueno, él está feliz. Mientras tanto ustedes están. Sufriendo porque en Navidad vení para Santa Claus y se los nietos llegaron. Porque eso me la pasé todo el día llorando. Mediante comunicación escrita, el fiscal Ariel Chico Juarbe alegó que, aunque el sospechoso acudió al cuartel, no confesó los hechos. Por lo que el caso se encuentra bajo investigación y en espera de los resultados de análisis periciales requeridos para poder formular cargos. Que aligeren eso, porque en verdad no es justo. La víctima tenía una hija de tres años de edad que aún procura a su padre. ¿Qué mensaje le enviaría a esta persona? Pues yo sé que... Si tiene conciencia, yo sé que no está durmiendo bien, porque soy yo la mamá y no duermo. Porque ahora giriéndose ahorita, pero por dentro yo sé que tiene un infierno. Para Telenoticias, Cali Esther Toro.